Prefieren la informalidad que pagar impuestos, señalan chetumaleños que se autoemplearon después de perder su fuente de trabajo por la crisis que ha generado la pandemia del COVID-19. A ver, no nos podemos estacionar porque nos empiezan a cobrar impuestos y todo eso, y con lo que estamos pasando, pues no, o sea, no sale jefe, no sale, tenemos que luchar para poder sacar algo para sobrevivir. Venden de todo un poco para poder tener ingresos y no están dispuestos a asumir responsabilidades fiscales, pues afirman que primero está su familia. Vendemos un poco de verduras, frutas, cosas hileras, cierres, todo eso vendemos, películas, todo barato. El año pasado sumaban 1.200 negocios informales en Chetumal y ahora son más de 1.700, es decir, durante la pandemia del COVID-19 han surgido 500 vendedores ambulantes que antes eran parte del comercio organizado, de acuerdo con la Confederación Revolucionaria Obrera y Campesina Croc en Otompe Blanco. Para Notivisión, Rosy Dorado.